¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a Monishy haciéndose 50 kills, pero atención, no hay overtime. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo lo hace. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Yo estoy alucinando. Acabo de ver que Monishy se ha hecho 50 kills en Ancien. Y lo dicho, en el título pone que no hay overtime, por lo tanto, vamos a ver cómo ha hecho esas 50 kills. Mapa de Ancien empieza atacando, como sabéis, el bando más difícil. Yo supongo que la partida se tiene que alargar muchísimo. ¿Queréis recordar que nunca en la historia del canal hemos subido una partida de alguien que se ha hecho 50 kills sin overtime? Es una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Así que nada, vamos a ver al ruso que, si Dios quiere, le irá bien en Counter Strike 2, chicos y chicas. Una futura promesa que va a reinar ese juego sin lugar a dudas. ¡Uh! Ese tiro era complicado porque el otro tenía el Ofangel. Vale, sale que está a la izquierda, le tiene la granada, sale... ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Va perdiendo 7-2 A ver, es que está atacando El Sancien Me parece una barbaridad porque ya hemos visto un montón de kills El pibe que ha editado el vídeo Parece ser que lo único que quiere Que veamos son las kills Oh, el transfer ha sido espectacular Ahí Emilio se ha hecho caquita Hay que reconocerlo Pero claro, a estas alturas de la partida Mone si tiene ¿Cómo lo sabía? Yo no lo he visto Es que va 11-2 El one way por cierto es espectacular Pero se la pela Va con un ego de locos Vale 11-2 Tiene que ganar esta ronda porque si no, claro, se le complica Pero a niveles 11-3 Vamos a ver una última ronda de terror Tío, el Torsen ese Tiene dos one ways Y la está liando mazo, tío A ver Hostias Qué disparos se ha llevado el Rocoperry ese Coge el OVP Está tocado Vale, van 12-T Aquí esto tiene que Ir volando Por cierto, que no lo he mencionado Jugando con JKS Eso también ayudará, por supuesto, a la defensa Ahí lleva una doble El ronda eco de los error Vamos ahora al 7-11 Ya empieza la remontada Pero os juro por Dios que nunca he visto algo así Porque esto es FPL Se entiende que esto es FPL 100% Es la liga más difícil del mundo Vale, puede ver a pesar del MOLI Eso es bueno Ahí pasa No falla No perdona el ruso, eh Situación dos para uno Bomba plantada Se la juega Walvan Conecta Tienen que pensar que este pibe va cargado, eh 9-12 Juraría que no han metido ninguna ronda O solo una En ataque Claro Mete estas tortas Con la 5-7 Spamea No conecta Wow El jump shot Muy importante para spotear al segundo Qué bien hecho Nada, tío No, perdona en absoluto, eh Últimamente me estoy acostumbrando A cuando te dan las balas en counter 2 De ver tantos vídeos Me gusta mucho más en CSGO Es que en counter 2 Se siente como que te están reventando ¿No? Y a lo mejor te dan un par de balas sueltas Que no te quitan mucha vida Yo eso ojalá lo arreglen, tío Porque me resulta un poco molesto Encima de habilidades de support Oye Que te tapo el MOLI JKS No te preocupes Sensacional, eh Wow, tío He empezado con el AVP Modo Destroyer Luego, por cierto Creo que aparece El número total de kills Para que veáis que no miento, eh Vale Esa granada le ha molestado Más que ha ayudado Pero aún así se la hace Vale, 13, 13 Dos para tres Se hace el primero Oh, la bomba no está plantada Pero me cago en la puta Que va cargado Que va cargado Este pibe Pero qué barbaridad es esta Joder 14, 13 Se alargarán las 16 O yo creo que esto va a ser Ah, pues mira Pensaba que iba a ser un 16, 13 Pero no ¿Qué le pasa a la AVP, hola? ¿Qué le está pasando a la AVP? Está un poco borracha Creo que eso es por el nombre Si no recuerdo mal Que hay unos nombres que se buguean Vale, conecta el disparo No se fía de nadie, eh Vale, situación Dos para cuatro 15, 14 Esta es la última ronda Y creo que es Mones y JKS, eh Vale, ese Molotov es una mierda Mata el segundo Sabe que hay otro Esa que la tiene de otra granada Mata el tercero Se va a matar al cuarto, ¿no? Y va a ser su kill número 50 No tengo palabras Esto es lo más heavy que he visto en mi vida Se ha hecho un 50-18 Con... No se ha hecho ningún Ace importante Con... Eh... Una... Un 4K Y 7 triples 2,78 de KD 17 G Son 34% Yendo con AVP La gran mayoría del tiempo Y casi doblando a JKS en kills Es que estamos hablando que Entre los tres últimos Suman 30 kills Es una barbaridad Y tienen más kills Que los dos primeros del otro equipo Bueno, chicos y chicas Espectacular lo que juega el ruso Y con esto Acabamos el vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Realmente al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau